¡Woo! ¡Sitio guapísimo! Aquí no hay nadie, ¿eh? Ni un coche ni una persona, casi ni un árbol Muy guapo, ¿eh? Y ya hemos llegado arriba 500 metros, que es este puertico exacto, ¿no? En 14 kilómetros, muy llevadero Para subirlo como quiera, rápido, despacio, vamos Muy llevadero Y como siempre, arriba hay premio Vistacas El Joar, sí señor Ahora vamos a subir en VTT Lleva subido y vamos a llevar esa biela a que se estrene Así Así, no sé Así Recto, recto, una línea recta es el tramo más corto, ¿no? Eso dicen Y nada, y ahora a bajar hasta Aguilar de Codes O vuelta por el mismo lado, ¿cómo lo ves? Aguilar de Codes Vale, Aguilar de Codes, luego la población y tal Venga, a ver si pillamos una fuente fresquita en Aguilar de Codes Que no estaría mal Y nada, y nada, y nada ¡Suscríbete al canal!